Así es, mi juez. Bueno, aquí estamos, estoy, tú sabes, por si acaso falta algún instrumento, el hombre no llegó, se quedó dormido. Bueno, vamos a llamar a Solarte para que nos sustituye allí. Bueno, muchachos, estábamos escuchando el tema... Déjame tranquilo. Y seguidamente, tamborera número 3. Tamborera número 3, que me gustó muchísimo. Voy a comprarme un cerrucho, pa' llevar la vida con calma, y voy a rajar la tabla, mi amor, como no... Una cosa así dice el tema. Déjame un pedacito ese tema. Y dice, me voy a comprar un cerrucho, que tenga buena la traba, porque así es como se acaba, los cachos cuando son muchos. ¡Ay, hombre! Así que se acabó muy bien.